El dirigente del MST, ex candidato a presidente, me acuerdo que lo hemos tenido aquí en los estudios en su momento, Alejandro Bodarda, a quien le mandamos un abrazo desde aquí, de los estudios de FMQOPS. ¿Cómo te va? Muy bien, un abrazo también a todos. Bueno, me contó alguna fuente muy cercana, que estás ahí en la marcha docente, creo que es en Avenida de Mayo, ¿no? Así es, sí, sí, estoy acá. Me alejé un ratito para poder estar con ustedes. Bueno, hacemos las veces, vamos a recurrir a vos como un cronista de ocasión, ¿qué marca podés describir ahí, más o menos la gente, la presencia? Mirá, creo que es un acto muy masivo. El gobierno no ha dejado poner el escenario adentro de la plaza, más que frente al cabildo, es una nueva, porque lo están rejando, pero están desbordadas la avenida de Mayo, las dos diagonales. Así que es un acto muy grande, docentes de todo el país, es una marcha federal, y también otros sectores, hay trabajadores del subte, de Cresta Roja, muy agredidos los últimos días, ¿no? Eso, vos que sos de Capital, ¿cómo viste el tema de los subtes ayer, no? Creo que es una barbaridad que el gobierno apele a la reflexión para intentar imponer acuerdos a la baja en el tema salarial, porque el 15% ya ha quedado rebasado por la inflación, y el sindicato del subte se ha ganado su reconocimiento con años de lucha, y ahora quieren desconocerlo, ¿no? Desconocerlo y darle la bala a un gremio muy afín al gobierno, como es la UTA, pero bueno, no pueden con los trabajadores cuando los trabajadores están unidos, por eso, pese a la represión, a las detenciones de ayer, creo que los trabajadores son que están más firmes que nunca, hay mucha solidaridad de todos los trabajadores, porque hay una conciencia de que acá, con el FMI, va a haber más hechos de este tipo, para pasar el ajuste si va a apelar a la represión, pero también va a haber mucha resistencia y unidad. Espero que los dirigentes se escuchen, los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT, que acá hay que unificar las luchas y encarar un proceso común que tiene que terminar un paro general y un plan de lucha, esto no se puede permitir lo que está haciendo el gobierno, y va a haber por más, porque de acuerdo con el fondo, es más flexibilización, más despido, más rebaja salarial. Eso te quería preguntar, ¿hasta dónde crees que va a llegar ese ajuste que vendría del acuerdo con el FMI? Y hasta donde puedan y hasta donde los dejemos, creo. Yo creo que sobra fuerza y bronca entre los trabajadores y los sectores populares para enfrentarnos. Los dirigentes son los que ponen freno, pero creo que si los dirigentes no se ponen a tono, van a ser sobrepasados por la gente, porque el acuerdo con el fondo implica ajuste y ajuste. Ya lo hemos vivido en otros momentos, lo han vivido en otros países. El famoso baja del déficit no es bajar sobre los sectores más poderosos, es bajarle el salario y la profesión de trabajo a los trabajadores y sectores populares. Acá, este gobierno le ha rebajado las retenciones a las megamineras, a las socas, le ha permitido a los especuladores cambiándoles que hagan lo que hicieron en estos días, que llevarse miles y miles de millones de dólares, después de que especularon en el país. O sea, el gobierno tiene un plan, que es un plan para un pequeño sector, y para que el fondo les dé la plata que necesitan, van a querer ajustar más el torniquete. El problema es si pueden, yo creo que no van a poder. Y yo apuesto a que no puedan, apuesto a que hay que movilizarse y hay que enfrentarlo, porque no podemos permitir más y más ajustes sobre los que menos tienen. Alguna vez hay que ajustar a los de arriba, hay que discutir la deuda, hay que discutir qué vamos a hacer con las privatizadas, que nos están matando con las tarifas, hay que discutir qué hacemos con la banca. Es todo el sistema financiero que permite la especulación y que acá un grupo de vivos se lleve la plata de todos los argentinos de un día para el otro. Yo creo que no podemos permitir eso. Hablabas de las tarifas, Alejandro, y a raíz de lo que se conoce de ayer, que, por ejemplo, con el tema tarifas avanza justamente la ley, por iniciativa de la oposición para retrotraer las tarifas a 2017. ¿Cómo estás viendo eso? El gobierno dice que les están restando mucho ingreso al Estado. El gobierno siempre dice lo mismo, pero sin embargo no le ha vuelto a poner impuestos a los grupos económicos que se los sacó. Sigue pagando religiosamente la deuda. Este año se van a pagar 37.000 millones de dólares, concepto de deuda. Acá no se le pone un impuesto a todos los que vienen a especular, si no, no vendría y estaríamos mejor. Por lo tanto, dinero hay para sacar. El problema es que no quieren sacar de los que menos tienen. Las tarifas son obscenas, no se pueden pagar, no hay que permitirlos. Hay que retroceder las tarifas antes de que empezaron los aumentos y hay que restatizar las empresas. No puede ser que tengamos un ministro que es CEO de las empresas extranjeras que vienen acá a hacerse la millonada sin invertir en fecha. Por eso tenemos los problemas energéticos que tenemos. No hay salida, pero hay que tocar esos intereses. Alejandro, la última. ¿Cómo sigue el MST? ¿Tiene siempre su vocación frentista? ¿Cómo piensan construir de cara al futuro? Nosotros sí tenemos una vocación frentista. Creemos que los cambios que se están produciendo nos obligan a discutir y rediscutir entre la izquierda y las fuerzas populares la posibilidad de un gran frente para darle batalla. Al macrismo y también al peronismo de los pichetes y de los urtubeis que se están organizando para hacer una opción también por derecha. Quieren que un poco optemos entre derecha y derecha. Yo creo que hay que hacer un tercer espacio muy amplio para levantar estos puntos que te digo. El tema de la deuda, el tema de las empresas privatizadas, el tema de la banca, el comercio exterior. Para levantar un programa realmente distinto. Y bueno, nosotros trabajamos para eso. Esperamos que el resto escuche el llamado de la gente. A mí me paran en la calle para plantearme esto. Creo que tenemos que responder a la obra que estamos viviendo. Perfecto, Alejandro Godartes. Te agradecemos mucho este contacto. Y bueno, seguí participando desde la marcha que te tuvimos, Alejandro, recién. Así que un abrazo, un abrazo a cada distancia. Un abrazo grande, un abrazo grande para todos. Alejandro Godartes, dirigente del MST. En su momento fue candidato a presidente por esa organización política.